Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, un abrazo bien especial desde el municipio de La Victoria, al norte del departamento occidente de Colombia. Me encuentro con una figura del canto colombiano de la ranchera muy popular aquí en el norte del valle, Víctor Manuel Quintero. Víctor, ¿qué tal? Un saludo y bienvenido al canal Oceta Producciones. ¿Cómo está? Ah, hombre, Antonio, muchas gracias. Muy amable. Pues bien, gracias a Dios. Muy bien y aquí orgulloso de tenerte en nuestro hogar. Aquí mi esposa y yo muy felices de tenerte aquí después de tantos años sin verte, 32, como 31, 32 años. Sí, claro. Que no nos veíamos, hombre, desde la época del leñador. El leñador fue un sitio, un bar, digamos, centro artístico donde la gente iba y pasaba un rato bien agradable. Eran tiempos maravillosos realmente. Y Víctor Manuel era la persona que lo administraba, lo atendía, era el propietario. Y bueno, siempre nos atendió de manera muy especial. Y también cantaba. Casi que ni mantenía ahí en el sitio el leñador, sino que se la pasaba en diferentes partes del departamento del Valle del Cauca, en Rizaralda, en el Quintío, haciendo presentaciones. ¿Desde qué tiempo viene haciendo música Víctor Manuel? No, pues yo hace mucho tiempo empecé a cantar música, perdón, baladas y boleros, ¿no? Sí. Desde, inclusive, en el año 72 hice un programa de Jorge Barón Televisión que llamaba La Nueva Estrella de las Canciones. Pues mi hermano, el Tato Quintero, pues que los medios han conocido de mi hermano, el Tato Quintero, me presentó con Jorge Barón y me dio la oportunidad de presentarme en ese programa. Y bueno, pero la verdad no pasó casi nada. Y ya en el año 84, un tío mío me vio cantando música de Javier Solís y me dijo, mi hijo, usted lo interpreta muy bien, Javier lo presento con un grupo de mejor mariachi que hay aquí en Cali y a nivel nacional es uno de los mejores, para que lo escuchen. Y ahí mismo me escucharon y una vez me dijeron, va a trabajar con nosotros. Y ahí empecé a cantar música mexicana y ahí sí ya, ahí fue donde empezó mi carrera a nivel profesional. Claro que sí. ¿De quién aprendió el canto, el solfeo, la interpretación de la música? Seguió por los cantantes grandes de México, de Antonio Aguilar, Pedro Vargas, Pedro Infante, Javier Solís. ¿Le gustaba alguno de ellos para que usted tomara de pronto la iniciativa de tener la tesitura y la voz y el arranque vocal de estos grandes artistas? Pues sí, la verdad que desde niño me encantó la música de Javier Solís. Y me incliné por ese cantante y traté siempre de imitarlo. Inclusive cuando en mis principios, que empecé a cantar música mexicana, me hacía llamar el émulo. ¡Qué bueno! Me hacía llamar el émulo de Javier Solís. Y ya cuando fui creciendo artísticamente, dije yo, qué vergüenza, por Dios. Javier Solís era un cantante. No, 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 descomunal. Tremendísimo. Y entonces yo dije, no, que llama eso, no. Entonces ya ahí fue donde me hice llamar el Charro del Valle. El Charro del Valle. ¿Y qué canción siempre le gustó tanto de Javier Solís que usted la lleva en su corazón y que cuando la interpreta o la interpretaba a otra hora, la cantaba con mucho sentimiento? Así no fuera tan popular. Porque es que muchas veces uno dice, no, que es que las cuatro o cinco canciones más populares de Javier Solís, pero de pronto los cantantes se aferran a una canción que no haya sido tan exitosa de cierto intérprete. Sí, pues, la verdad que, pues, es que Javier Solís, así como dice, no tenía presa mala, no tenía canción. Pero yo fui mucho de payaso, cuatro sirios, las rejas no matan. Y después, cuando ya empecé, pues, enamorar a mi esposa, si Dios me quita la vida, serrana. ¿Todo a veces le gustaba? Serrana, mi amor, eres la reina de mi vida. Serrana, eres el sol que alumbra mi alma. Ah, qué linda canción. Me gustaba mucho. Ya, pues, ustedes saben que los años ya 70, ya que... No, 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 pero tiene la experiencia naturalmente y eso no se pierde jamás, naturalmente. Como los ciclistas, ¿no? Usted vaya, compita con Lucho Herrera a ver si le gana en ciclismo. No, sí. No le gana, no le gana, a pesar de tener ya casi 40 años de haberse ganado la Vuelta a España. Sí, a uno lo que, digamos, yo lo que siento más que de pronto he perdido como el aire, pues, ¿entiendes? Como que ya no acumulo mucho aire. Claro, naturalmente. Sí, sí, se me cortan a verlas. Además, porque esas canciones, las canciones mexicanas y sobre todo la interpretación del canto de Pedro Vargas, de Pedro Infante, del maestro Javier Solís, del mismo Vicente Fernández, exigen mucha respiración. Ya la hablábamos el otro día del maestro José José con ¿Cómo fue? Ese bolero tan lindo, tan exquisito, que también interpretara el maestro Benny Moret. ¿Cómo no? Tremendo. No, y no, y el triste, dígame, el triste también. Ah, no, exige mucha, mucha respiración. De José José. Claro. Por eso fue que tuvo muy buena participación por allá en 1973 en el Festival de la Canción Latina. Seguro que sí, en el segundo Festival de la Canción Latina. Pues, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y les recomendamos ver los videos de Víctor Manuel Quintero, lo buscan así, Víctor Manuel Quintero, el charro del Valle, en YouTube. Y esta entrevista, pues, mini entrevista, una nota realmente para agradecerle a Víctor Manuel su amabilidad, su generosidad, su gentileza para con este servidor, igualmente a la señora Trinidad, su señora esposa, por estos días que hemos pasado por aquí en el Valle del Cauca saludando a nuestros muy queridos amigos. Víctor, pues, no se diga más. ¿Por qué no nos deja con otra canción bien linda suya? Pues, hombre, hay... Luz de luna, ¿te parece? Luz de luna. Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar divina, la ilusión que me trajiste, para decirte mía, mía tú como ninguna. Luz de luna, pues, desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garpios, como garras que me ahogan en la playa. Pero, ¿verdad? Ya se me olvidó. Hermosa canción, hermosa canción. La estaremos, sintonízala ahí ya, en YouTube, búsquela. Luz de luna y recordamos al gran Javier Solís. Y qué bueno que Víctor nos haya regalado esta canción en su voz. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hombre. Por todo, por su cariño. A ti, a ti, Antonio, muchas gracias por ser tan humilde, de venir a saludarme aquí a mi casa, hombre. Te agradezco mucho, es una felicidad para mí haberte vuelto a ver después de tantos años. No tengo más palabras que de agradecimiento para ti. Yo te bendiga, que tengas un feliz regreso a Bogotá. Me saludo a ese elenco de compañeros que tenés allá en la radio. De voz popular. De voz popular, que no me los pierdo todos. Sintonice Voz Popular por Blue Radio todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche. Hasta la próxima. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, desde la Victoria, al norte del departamento del Valle del Cauca. Felicidades. Muchas gracias.